5 cosas que no sabías sobre los camellos, y es más, te voy a contestar la pregunta que te da vergüenza hacer, ahora verás. Número 1. Habrás visto que todo Twitter y muchos dicen que el camello no es un camello, sino que es un dromedario, y vos estás como... Es verdad, no es un camello, pero no tenés ni idea de por qué, ¿verdad? Te lo cuento. Es por las jorobas. Para ser un camello tiene que tener dos jorobas, pero el de Minecraft solo tiene una, entonces no es un camello. De nada. Nadie se va a enterar que no sabías, pero déjame un like. Número 2. Aparentemente pueden caminar sobre la nieve en polvo. Número 3. Ahora te lo podrás encontrar también en las aldeas de desierto. Número 4. El camello falso es la primera montura doble de todo Minecraft. Número 5. Observa con atención la montura. Parece tener barras de hierro. Esto aumenta la posibilidad de que no sea la misma. Que a partir de ahora haya dos monturas en Minecraft. Deja tu like si un dato no lo sabías, y suscríbete para conocer todo sobre Minecraft 1.20.